Música Buenas tardes Comenzamos hoy un ciclo de tres conferencias O de tres sesiones virtuales, como ustedes las llaman En fin, este tipo de novedad tecnológica en un tecnológico de reconocido prestigio Al que agradezco la invitación Tres sesiones virtuales sobre un tema Que parece que tiene una cierta vigencia en el mundo contemporáneo Que es la visión o la exploración de la ciencia como cultura Lo primero que cabe decir cuando uno se acerca a un tema de este estilo Es que filosóficamente nos situamos en una posición Que no reconoce la división radical que existe entre dos culturas distintas Divorciadas, alejadas necesariamente Es decir, que no existe ese divorcio real entre ciencias por una parte Humanidades por otras Y quiero hacer esta salvedad antes de comenzar A establecer los vínculos con el tema del día Porque es como salir al paso de una obviedad O decir una verdad de perogrullo Pero que es muchas veces necesario Porque las verdades que son Tan elementales muchas veces Se nos hacen Un poco confusas, se nos pierden de vistas Hablar de ciencias y humanidades Y referirse a las humanidades como aquel producto del ser humano O aquel producto que realmente está en manos y en destino del ser humano Y separarlas de las ciencias Nos sugiere que las ciencias no son humanas Es decir, que no son producto del hombre Entonces yo voy a partir de una Modesta afirmación que ustedes me perdonarán Pero que conviene Tomar como punto de partida Y es, las ciencias son tan humanas Como cualquier otro producto humano Es decir, las ciencias no estaban aquí Antes de nuestra llegada A este planeta No las hemos ido arrancando de los árboles Como si fueran frutas maduras Sino que las hemos hecho Y las hemos construido con nuestro esfuerzo Y lo mismo Los productos tecnológicos Son absolutamente humanos Con lo cual Siguiendo el dictum de Bacon Que a su vez Se fijaba en la importancia que tenía la Biblia ¿Verdad? Para entender el mundo Tenemos que tratarlas como productos humanos Es decir, como productos que están a nuestro servicio Y no el producto al servicio De... El hombre al producto de su servicio Es decir, que las ciencias son resultado de nuestra actividad Y como tal lo tenemos que tratar No como resultado de una especie de encarnación Más o menos mágica y más o menos divina Que nos ha sido comunicada o susurrada ¿Verdad? Por algún ser superior Las ciencias no Las ciencias son nuestras Y es nuestra responsabilidad Tratarlas como productos nuestros Es decir, no podemos ser dominados Por las ciencias y las tecnologías De la misma manera que No podemos ser dominados Por nuestras ideologías De la misma manera que No podemos ser dominados Por nuestros artes O nuestras visiones estéticas de la vida Etcétera Bueno, pues esto es Hecha esta salvedad Que probablemente ustedes ya Me tendrán que perdonar Porque, vamos Es como hablar de algo muy elemental Quiero decir que El tratar a la ciencia como cultura Lo que pretende es destacar Este aspecto humano de la ciencia Y cuando me refiero a humano No me refiero a humano como contrapuesto A frío Como si lo humano fuera lo caliente Lo cálido Lo cordial Y lo frío fuera lo racional No, no, ni mucho menos Las ciencias son humanas Porque son racionales Las ciencias son humanas Porque son cordiales Como todo es cordial y racional Como todo tiene esa especie de mezcla ¿Verdad? De afectos y razones O si quieren ustedes De intereses y razones O sea que desde ese punto de vista Voy a abordar El programa de la ciencia como cultura De la tecnología como cultura Y voy a intentar Llamarles a ustedes la atención Espero que Con algún resultado Acerca de la importancia que tiene Esa percepción Esa aproximación A la ciencia y a la tecnología Tratadas como seres humanos Dentro de un contexto cultural Lo primero que La primera sesión La dedicaremos A el carácter histórico De la ciencia Es decir A destacar lo importante Que ha tenido para la ciencia Tener historia Y lo importante que tiene Para nuestra percepción De la ciencia Que sea un producto histórico Que sea el resultado De un quehacer A lo largo de muchísimo tiempo Y que De alguna manera Puede tener incorporado La historicidad Dentro de su planteamiento La segunda sesión Que será pasado mañana Pondremos a la ciencia En relación con la tecnología Y veremos Si verdaderamente O analizaremos O exploraremos Algunas cuestiones Acerca de si Esa tecnología Tiene una relación Natural con la ciencia O realmente No la tiene Si la ciencia Y la tecnología Se han desarrollado De una manera Diferentes Como dos caminos Que han sido Recorridos en paralelo Con ocasionales Interacciones entre ellos O si verdaderamente Hay una implicación Familiar entre ellos Es decir Que siempre que sea Ciencia Se da tecnología Y viceversa Y la tercera sesión La dedicaremos Al valor de la opinión Es decir A las reflexiones De la ciencia Que no son compulsivas Es decir Que no son obligatorias A la consideración Acerca de que significa La opinión Dentro de la ciencia Y en que sentido Se puede decir Que se puede hablar De opinión científica Y no solamente En la ciencia Y esto ya como será En la tercera sesión Sino en la tecnología Bien Entonces vamos a centrarnos En el tema de hoy Que es La ciencia Dentro de la historia Y el sentido Que tiene Para la ciencia Tener historia Y para eso Yo creo que es necesario Y precisamente Para darle esa hondura Humanista A la ciencia Es necesario Hacer una pequeña Consideración elemental Acerca del valor De la memoria ¿Por qué queremos Recordar Nosotros acontecimientos? ¿Por qué han surgido Las historias? ¿Cuál ha sido La finalidad De los relatos Que nos han hablado Del pasado? Esto es verdaderamente Importante Para entender El sentido Que tiene la historia Casi se puede decir Que nosotros Vivimos en el pasado Muy difícilmente Vivimos en el presente Casi siempre Estamos haciendo referencia A acontecimientos Que han pasado Construimos De alguna manera Nuestra objetividad Nuestra cultura Con referencias Al pasado Que van desde Nuestras referencias Personales Todo el mundo Quiere saber Quien es su familia Y todo el mundo Quiere tener Esa especie De ascenso familiar Hasta Nuestras referencias Colectivas Todo el mundo Quiere saber La historia De su ciudad Por qué Las cosas Están Donde están La historia De su provincia La historia De su estado Y en el caso De nuestra época Del estado De nuestras naciones Que es una palabra Que surgió En el siglo XIX De una manera Verdaderamente interesante Es decir La historia Es lo que Amuralla Nuestra objetividad Lo que da sentido A nuestra objetividad Y a nuestra cultura La historia Es una forma De memoria Que los antiguos Reproducían De una manera Especialmente bella Cuando alguien moría Atravesía Un río Que se llamaba El río Del Eteo Que quiere decir El río del olvido De tal manera Que morir Significa Ser olvidado Morir Significa Olvidar La relación De la muerte Con el olvido No solamente Es una metáfora Sino también Es una descripción De nuestra propia biografía Cuando nos falla La memoria Cuando realmente Comenzamos a tener Mala relación Con nuestro pasado Nos crea Una inseguridad Esa situación Tal Que decimos Que estamos enfermos Porque realmente Estamos a punto De morir Estamos quitando Digamos Los lazos Con el pasado La memoria Ha sido Y la historia Ha sido Un arma Y ha sido Un beneficio Para el hombre Incluso se puede decir Que hay una dimensión De Digamos Mezcla entre bondad Y maldad En el uso Del pasado El pasado Nos ha llevado A reivindicar Cosas que eran Terriblemente Terriblemente Dañinas Muchas veces En su misma reivindicación Y por otra parte Nos ha llevado A reconstruir Ese pasado A intentar Reconstruir Ese pasado Pero no tenemos Muchos elementos Para reconstruir Nuestro pasado Nuestro pasado Es muy fragmentario Tenemos documentos Recuerdos Piedras Edificios Cuadros No tenemos demasiado El pasado Nos lo inventamos De alguna manera En un sentido Muy positivo No quiere decir Con eso Que nos inventemos El pasado Es que el pasado Sea falso No Simplemente Que no tenemos Muchos elementos Para saber Que ha pasado Incluso Si ustedes Se fijan Cuando el pasado Es reconstruido Por un grupo Es muy fácil Que incluso En una familia Comience A hacerse O a plantearse Una discusión Acerca de si Lo que se dice Uno de los Que intervienen Realmente Es exactamente Lo que pasó O realmente Lo que pasó Es algo Que verdaderamente Se puede interpretar De otra manera De otra manera Es decir El pasado Es objeto De discusión Es objeto Siempre De reconstrucción Es objeto De relaboración Permanente El pasado Digamos Es una fuente De narración Para nosotros Porque por una parte Lo necesitamos Y por otra parte Lo vivimos De una manera escasa Frente a esta especie De necesidad Absolutamente Compulsiva De nuestra referencia A la memoria Está digamos Un saber Que milagrosamente Dentro de lo que es Digamos La manera Como muchas veces Tenemos que aproximarnos A él No es ni pasado Ni presente Sino que es futuro Que es La ciencia La tecnología No sé si ustedes Han dado cuenta De algo que a mí Siempre me ha llamado La atención En muchísimos Periódicos diarios O incluso En algunos semanales Todas las noticias Que se dan Sobre la ciencia Se dan en la sección Que se llama futuro Es decir La ciencia no tiene presente El presente de la ciencia No interesa Ustedes han sido estudiantes Algunos de ustedes Habrán sido Estudiantes de ciencias Y tecnología Yo lo era Estudiante de física Y matemáticas Cuando era joven Y así que uno Acababa su licenciatura Le decían Bueno señor Todo esto que usted ha estudiado Es el pasado O sea Puede usted comenzar A estudiar el presente Si tiene suerte O puede vivir Toda su vida en el pasado Es decir Porque realmente Todo Digamos Estaba Periclitado Hay una palabra Muy agresiva Que es Todo lo que usted sabe Está obsoleto Se emplea ahora mucho En castellano En español Y es verdaderamente Agresiva Porque realmente Es como situarle A uno en la tumba Directamente De los saberes Bueno Entonces claro La buena ciencia Es el futuro La buena ciencia Es lo que mira hacia adelante Es lo que verdaderamente Echa hacia adelante Es la ciencia Que va a ser La ciencia Que va a responder A preguntas Que están planteadas Quien resuelva El problema De Fermat Será el gran matemático Pero es que Es un desafío La ciencia Es un conjunto De desafíos Entonces nos encontramos Como extindidos Por una parte En lo personal En lo colectivo En lo político Entendido como político Lo público Que es exactamente La definición Más adecuada De político Es decir Lo que regula Nuestras relaciones públicas Estamos anclados En un pasado Necesitamos un pasado No estamos anclados en él Pero necesitamos un pasado De referencia Nadie puede vivir Sin pasado Pero lo que se refiere A nuestro conocimiento Al conocimiento de la naturaleza Al conocimiento De cómo se organiza el mundo Racionalmente hablando No necesitamos Parece el pasado Si no estamos viviendo En el futuro Ustedes se preguntarán Inmediatamente Entonces ¿Para qué queda el presente? Pues el presente Queda para muy poco El presente es Pura evanescencia Y sin embargo Digamos Nosotros Solo vivimos presente Es decir No somos capaces De vivir pasado Nada más que en los relatos Y futuro Nada más que en los deseos Y entonces Estamos viviendo En un presente Que es verdaderamente Radical Y es un presente radical Que está articulado Ante contextos culturales Que dependen De exactamente El momento en el que vivimos Podemos percibir Que un escriba En la época Del imperio La dinastía 12-13 De los imperios egipcios Sabía muchas matemáticas Era el individuo Que más matemáticas sabía Pero sabía únicamente Sumar y restar Y hacer repartimientos proporcionales Pero era tan importante Como un profesor De la MIT Es decir Como un individuo Que tenía Un conocimiento matemático Extraordinario ¿Por qué? Porque vivía en su presente Vivía con relación A su presente Con lo cual Digamos Si nosotros Renunciamos Al vértigo del pasado Momentáneamente Es decir Como un ejercicio Digamos De catarsis No nos Dejamos seducir Por lo que puede ser La encanto del futuro El contexto del presente Nos indica Que es contextual Que es cultural Y en ese contexto La ciencia Tiene el mismo valor Cultural Como cultura Que el resto De los saberes Lo que pasa Es que Eso que es Digamos Una situación Podríamos decir Aunque la palabra Sea excesivamente Pedante Ontológica Después Pragmáticamente No es así La ciencia Es muchísimo Más eficaz ¿Por qué? Porque en nuestro contexto La cultura Está determinada Por la ciencia Es posible Que un individuo Que viviera En el siglo XIII Su contexto Estaría determinado Por la teología Es decir Por la disquisición Teológica Acerca Si la transustanciación Era o no Era una cuestión real Es decir Que en el mundo medieval El contexto Hacía que la ciencia Fuera De otro valor Pero en nuestro presente La ciencia Es tan importante Tan pregnante Que digamos Organizamos Gran parte De nuestra realidad En torno a la ciencia De tal manera Que La Elisión De la ciencia La supresión De la ciencia En la cultura De una persona Provoca Un cierto Analfabetismo Cultural Es decir Provoca Una especie De Situación Fuera De su contexto La ciencia Es demasiado Importante Para dejarla Aparte Entonces El problema Es que Las otras formas De cultura Aceptan De una manera Natural La historia Aceptan El pasado Y aceptan La rememoración De lo anterior Y sin embargo En la ciencia Hay una situación De que parece Imposible Que eso Que nosotros Recibimos En un momento Determinado Como conocimiento Tenga historia Yo Siempre cuento En este sentido La perplejidad Que tuve Cuando Tuve que Indagar Acerca De cual Eran Las raíces Históricas De Por ejemplo La noción De número Es decir El hecho De que Los números Hayan sido Un desarrollo Histórico Enormemente Trabajoso Enormemente Proceloso Y que se hayan Conseguido A través De vicisitudes Históricas Verdaderamente Terribles Y laboriosas Me dejaba sorprendido Cuando yo era niño Es como si esto Hubiera nacido Todo a la vez Porque es tan perfecto Que no parece Que sea posible Que tenga etapas De imperfección Anterior Y lo mismo Puede ocurrir Cuando uno sabe algo Cuando uno conoce algo De una teoría científica Le parece mentira Que no haya salido De golpe Que no haya salido En un solo trazo Bueno pues La historia Está en la ciencia Exactamente igual Que en el resto De las culturas Lo único que hace falta Es aprender A verlo Aceptar Que eso es así Y tener La idea clara De que esa ciencia Es el resultado De un proceso Histórico Ahora bien El problema es ¿Qué tipo de proceso histórico? ¿Es igual el proceso histórico De una ciencia Al proceso histórico De cualquier otra forma De cultura? La respuesta Es siempre Matizada Y ya les digo No se puede No intento resolver Las dudas Que Atormentan A historiadores De la ciencia Desde hace Cientos de años ¿Verdad? En una sesión Por muy videoconferencia Que sea Es decir Por mucho aporte De todos los medios Tecnológicos Que tengan Yo en estas tres sesiones No pretendo dar respuestas Sino abrir preguntas Y de alguna forma Establecer inquietudes Porque para eso Está el resto de la vida Para contestarlas Yo no les voy a dar A ustedes Recetas Ni soluciones Para nada Simplemente Voy a intentar Que ustedes comiencen a pensar Y a lo mejor Dentro del tiempo Pues Les interesa mucho O a lo mejor No les interesa absolutamente Nada lo que les digo En cuyo caso Pues dan Cierran su carpeta Y se acaba el problema Es decir ¿Qué sentido tiene La historicidad Para la ciencia? Es decir Ese 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 contexto Ese contexto En el que Verdaderamente Nosotros trabajamos Que nos obliga A trabajar Nuestro presente ¿Qué valor tiene? Y La respuesta Es muy elemental Por lo menos La primera respuesta Se pueden dar Muchísimas respuestas Pero la primera Es muy elemental Y es El estudio El carácter histórico De ese contexto Nos Sirve para conocer Mejor El contexto Esta sensación De que Hay que estudiar La historia Para entender El presente Es Verdaderamente Algo Que nos tiene Que atraer Porque es Verdaderamente El sentido Fundamental Del estudiar La historia De una cultura Y por supuesto La historia De la ciencia La historia Nos sirve Para entender El presente Es decir Estudiar la memoria Nos sirve Para estudiar El presente Sobre todo Cuando ese presente Aparentemente No tiene memoria Es decir Cuando alguien Prescinde De algo Del pasado Es que Algo oculta En el pasado La ciencia Oculta En el pasado Su contingencia Es decir El hecho De ser Un conocimiento Que tiene Digamos Un carácter Dinámico Y por supuesto Tan contingente Como cualquier otro Tipo de conocimiento Humano Lo que no quiere decir Que no sea seguro Porque Lo que seduce De la ciencia Es precisamente El que sea Un conocimiento seguro Es decir Si sabemos Cuál es la solución En una ecuación Diferencial No podemos decir Que dudemos De ese conocimiento No, no Ya sabemos Ya sabemos algo Que es Cómo se resuelve Una ecuación diferencial Cómo se hace Una integración Por partes O cómo se calcula Un ciclo de Carnot O cómo podemos Contar Verdad Los cromosomas En una célula O cómo se puede teñir El tejido nervioso De tal manera Que podamos estudiar Las conexiones que se dan Evidentemente Parece que son hitos Que no se vuelven atrás Sí, pero Cómo se ha producido Eso Cómo realmente Se ha elaborado Esto Verdaderamente Es algo Que nos puede enseñar Mucho Acerca de cómo Debemos seguir Investigando Y cómo podemos Entender Nuestro presente Y cómo podemos Relativizar ese presente En relación Con el resto De las culturas Claro está Yo hay algo Que tengo que Advertir De entrada No crean ustedes Que a lo largo De la historia No se ha intentado Hacer historia De la ciencia Porque parece que esto Es una especie De descubrimiento actual Hemos descubierto Que la cultura Que la ciencia Es una cultura Y es como si hubiéramos Descubierto Pues una nebulosa O un objeto Extragaláctico No es un descubrimiento El hecho De que la ciencia Sea una cultura Los científicos Los buenos científicos Las personas Que se dedican A la ciencia De verdad Lo saben desde siempre Y saben su Terrible Y angustiosa Falibilidad Y lo difícil Que es realmente No solamente Construir ciencia Sino reconstruir ciencia Que es lo que están Haciendo ustedes Como educadores Hacer que la gente Siga Y realice Itinerarios Que han hecho En el pasado Otras personas Para llegar Al estándar De conocimientos Que ustedes Quieren comunicar Entonces Ya podríamos decir Que el reconstruir Itinerarios Aunque sean Itinerarios Lógicos Metodológicos Para construir teorías Es una forma De hacer historia Es una forma Digamos De hacer que el alumno Reconstruya Todo el pasado Para que entienda Por ejemplo Cómo se hizo La teoría electromagnética De Maxwell Pero claro Podemos hacer dos cosas Podemos hacer Un atajo Que es decirle Vamos a quitarle a usted Absolutamente Todos los ingredientes Que no sean Propiamente La construcción De la teoría Vamos a quitar Todos los carácteres Biográficos Contextuales Sociales Políticos Culturales Estéticos Religiosos Y le vamos a dar a usted Una especie de concentrado De teoría electromagnética Entonces le pondremos Coulomb a un lado Y Maxwell a otro Y el itinerario será Tan elemental Que ustedes nos dirán ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Si era tan sencillo? ¿Por qué verdaderamente El paso de Coulomb a Maxwell Es un camino de rosas? O bien pueden ustedes Decirle Mire, le voy a dar Alguna indicación De cómo eran los problemas Entonces la historia Servirá para hacer Esa reconstrucción ¿Qué ventaja tiene? Pues tiene que Si uno opta Por el atajo Jamás El que escucha Se enterará De qué problemas Se plantearon Históricamente Estos individuos Y les llevaron A descubrir Y a luchar Contra dificultades Contra obstáculos Y si ustedes Les dan Alguna estrategia Histórica Entonces Se darán cuenta De lo difícil Que fue el camino Y al final Le dirán Bueno, pues lo que es Verdaderamente sorprendente Es que alguien Resolviera el problema Son dos situaciones Completamente distintas Desde mi punto de vista Y yo Quiero ser bastante Tendencioso En esta cosa Es decir Quiero tomar partido Es decir En el primero De los casos Es muy posible Que se olviden En cuanto acaben El libro En el segundo Les quedará Un recuerdo De la dificultad La dificultad Tiene más recuerdo Que el éxito Siempre Y entonces Digamos Accederán Al conocimiento Incorporando En ese conocimiento La noción De dificultad Y no solo De dificultad personal Sino de dificultad Colectiva Es decir Encontrar una manera De explicar Como funcionaba El campo Electromagnético Era algo Que verdaderamente Tenía una dificultad Notable Pero no solamente En una cuestión Tan ardua Y tan abstracta Como el campo Electromagnético Piensen ustedes Que las ciencias Físico-matemáticas Son las únicas En las que se pueden ver Estas dificultades No Todo el mundo Sabía que Había una evolución De las especies Todo el mundo Consideraba Que las especies Evolucionaban Pero nadie daba Con una explicación Con un relato Que verdaderamente Fuera omnicomprensivo Es decir Que de alguna Manera diera Cuenta De todo lo que Ocurría Entre lo que Se consideraba Entonces Evidentemente Puesto que es Contextual El desarrollo De las especies Es decir Que el señor Carlos Darwin No fue Un individuo Que se hubiera Sacado de su cabeza El problema Y la solución El problema Estaba planteado Y él De una manera Muy tímida Casi sin querer Hacerlo Pues Adelante Una solución Y ahora Uno puede decir Es que la origen De las especies De Charles Darwin Fue la gran solución Sí, bien Pero Se está enfatizando La solución Cuando lo que es Importante es Enfatizar el problema El problema Hace pensar La solución No Hace pensar La ficción En la historia De considerarlos Como pendientes Porque Digamos El individuo Que está reconstruyendo La historia Está dando Esa especie De dimensión De provisionalidad Ya les digo Que esto Lleva a pensar Que bueno La historia Y la relación De la historia Con la ciencia No es en absoluto Algo nuevo No es algo Que yo ya he descubierto No es algo Que yo ya he inventado Porque digamos Aparece con la propia ciencia Es decir La necesidad De establecer El pasado En la ciencia Aparece con la misma ciencia Y además Incluso les digo Con más intensidad Al principio Porque la ciencia Era menos presente Es decir Cuando Realmente El conocimiento O sea El conocimiento En general Era más Escaso Y Resolvía menos problemas Muchas veces La historia La historia se concebía Como biografía Como repertorio biográfico Es decir Había que saber Quién había hecho Determinado trabajo Es una especie De Obsesión Por la memoria Referida A personas Y Ustedes No sé Probablemente Como son Los que me oye En la mayor parte De ustedes Son Personas Científicas O Personas que se dedican A la tecnología Quizá No lo tengan Muy presente Pero ¿Quién no ha oído Hablar de Pitágoras? Yo creo que Todo el mundo Ha oído hablar de Pitágoras El Teorema de Pitágoras Yo creo que es Lo que sabe Cualquier persona Que no sabe Nada más que una cosa En matemáticas Y Bueno Pues de vez en cuando Aparece en la prensa Estas que hablan de futuro Incluso Aunque hablen de pasado Noticias como El Teorema de Pitágoras No era de Pitágoras Hay un chino Del siglo X Antes de nuestra era Que Sabía el Teorema de Pitágoras Eso es De una inteligencia periodística Verdaderamente Superlativa Porque es que El Teorema de Pitágoras Lo conocían todos O sea Era un conocimiento Era un O sea Todo el mundo sabía Que la secuencia 3, 4, 5 Forma Un triángulo rectángulo Y esto lo utilizaban Los egipcios Para la construcción Y utilizaban los babilonios De una manera mística Lo conocían los hindúes En fin Incluso Puede pensarse Que había Matemáticos chinos Que daban a ese A ese conocimiento Una determinada generalidad ¿No? Que es lo que parece Que da Digamos Interés al Teorema de Pitágoras Bien Entonces Uno Cuando estudia El contexto aquel En el que se hablaba de Pitágoras Llega a la siguiente conclusión El problema Del Teorema de Pitágoras Es que no es de Pitágoras Porque probablemente Pitágoras no existió ¿No? Es decir Pitágoras es un relato Construido Posteriormente Lo que no quiere decir Que no hubiera un señor Que se llamara Pitágoras Pero que realmente No existe el matemático Pitágoras Tal y como Los historiadores De la matemática Muchas veces Lo ponen Por pura comodidad Porque saben Que es más fácil Hablar de Pitágoras Que no hablar de Pitágoras En el siglo XII XIII Se habla de Pitágoras Como si Pitágoras Hubiera existido Antes de ayer Pero si uno por ejemplo Dice Bueno En estas versiones De la historia Se ve especialmente Lo que es La capacidad De invención Nos encontramos Con que El primer relato Que nos da cuentas De Pitágoras Con mucho detalle Es del siglo II A III Después de nuestra era Y Pitágoras Es un nido Que teóricamente Se sitúa En el siglo VI Antes de nuestra era Es decir Que hay 900 años De diferencia Hombre Yo creo que La tradición oral Es muy poderosa Pero 900 años De tradición oral Transmitiendo cosas De Pitágoras Nos puede hacer sospechar Que Pitágoras El que Pitágoras Del siglo II No tiene nada que ver Con el Pitágoras Del siglo VI ¿Qué es lo que ocurre? Que hay necesidad De hipostasiar El relato Es necesario De convertirlo En biografía En aquella época Es necesario Que Pitágoras exista Es necesario Que todo se deduzca De una sola persona Es decir Es una forma De hacer historia Una forma De hacer historia De la ciencia ¿Por qué En el caso este De Pitágoras Es especialmente importante? Por lo que les he dicho Antes De la sorpresa Que produce La matemática Cuando se la Considera Un conocimiento Formado Completo Uno No puede pensar Que no haya sido Creado de una sola vez Con lo cual La mejor manera De crearlo De una sola vez Es asignarlo A una sola persona Es decir Que desde ese punto de vista La ciencia Como biografía Fue utilizada Como una defensa De la propia ciencia Es decir Como una manera De convencer Es decir Como una retórica Persuasiva Para convencer Que la ciencia Tenía Un cierto sentido Bien Y después ya Ustedes Verán Que las historias Las historias Que se hacen De las ciencias Comienzan a cambiar De carácter Que es Verdaderamente importante A partir del renacimiento La cuestión Cambia completamente Voy a citar Simplemente Nombres Muy conocidos De historiadores De científicos Para No entrar Digamos En cuestiones Muy de detalle Pero ¿Quién no conoce A Galileo? ¿Quién no conoce A Newton? ¿Quién no conoce Incluso a Kepler? Y estoy hablando De Personajes Que de alguna forma Están asignados Biográficamente A leyes científicas Es decir Podría hablarles A ustedes De otros De otros científicos Del mismo siglo Pero Suponiendo que Queda En la pervivencia Esta especie De idea De la historia Como biografía En el siglo Diecisiete Comienza A considerarse Que ese conocimiento Que se daba Muy Marginal Muy Disperso Comienza Articularse En torno A instituciones Cuyo fin Era El desarrollo La potenciación De la ciencia De una manera Completamente nueva Y esas instituciones Son habitualmente Llamadas Academias Sociedades científicas Por ejemplo La Royal Society De Londres Por ejemplo La Academia de Ciencias De París La Academia El Chimento De Florencia ¿Qué características Tienen todas estas instituciones? Que Son instituciones Que están cerca Del poder político Si ustedes estudiaran La geografía De esta época Verían Que las universidades Son No como El tecnológico Que está dentro De la ciudad Y que nace Dentro de la ciudad Serían instituciones Que están En el campo En ciudades muy pequeñas Aisladas La universidad Busca El claustro La separación De la ciudad Y sin embargo Todas estas nuevas Instituciones Que salen Se dan En la ciudad Comienza a considerarse Un conocimiento urbano Un conocimiento Digamos Vamos a decir Burgués No en un sentido Marxista Del término Sino en un sentido Del burgo Es decir Persona que vive En la ciudad Y ese conocimiento Nuevo Que aparece En el renacimiento Es un conocimiento Que se da Junto al poder político Es decir Los reyes Los grandes Poderosos De la época Apoyan El conocimiento Científico Es decir Que La ciencia Que hoy Parece que es Un Conocimiento Omnicomprensivo Y poderoso Comienza a nacer Se constituye Y se desarrolla En ámbitos En escenarios Que no son Habitualmente Las universidades Y que son Ámbitos Protegidos Por el mecenazgo Político Entonces uno puede decir Hombre No se puede decir Que la ciencia Y la política Estén unidas Porque Hay científicos Que son muy ambiciosos Políticamente Pero en realidad La ciencia Es un Un conocimiento Absolutamente Independiente De la política A salvo ahora Que estamos todos Contaminados Por la política No, no, no La ciencia nace En la política Con la política De alguna manera Asociada a la corte La ciencia Es un saber cortesano Sobre todo Esa nueva ciencia Que aparece con Galileo Con Newton Y que de alguna forma Demuestra que todo el saber medieval O pretende que todo el saber medieval Es un saber absolutamente clerical Y oscurantista Etcétera Esa ciencia Nace en las ciudades Nace en las nuevas instituciones Y nace Digamos En contextos Que tienen que ver Que tienen un aroma político Un interés político Enorme Pero fíjense ustedes Que no es que los científicos Busquen patronazgo En los poderes políticos De la época Porque se sientan inseguros Es que el poder político Le interesa tener Científicos A su servicio Es decir Que la ciencia Es un saber Que no es que sea útil No es que sea tecnológico Sino que es interesante Para el poder político Ese interés Para el poder político Hace que La ciencia tenga La misma dimensión histórica Que el poder político Es decir Que está tan determinada Por el poder político Como el resto De las características Que nos aparecen Digamos En lo que puede ser El contexto cultural Fíjense ustedes Que aquí hay que Establecer Una cierta Distinción La ciencia Las ciencias Esas ciencias De la época barroca Esa incipiente mecánica Esa filosofía natural Esa filosofía experimental Que da lugar a la mecánica Racional Que da lugar a la neumática Que comienza A desarrollar la química Que desarrolla En parte la física Todo ese tipo de cosas Que desarrolla El cálculo infinitesimal En donde aparecen Digamos Los primeros cálculi Son disciplinas Que tienen Un Un refugio En las cortes La astronomía Todo ese tipo De conocimientos Tienen un refugio En las cortes Es decir Se crean academias Se financian academias Para que los científicos Puedan O esos hombres Estos sabios Estas personas Que son en ese momento Sabios únicamente Que no No se llaman Ni siquiera científicos Reciban Un trato Deferente Puedan dedicarse A sus trabajos Etcétera Es decir Que hay Un interés En proteger Ese conocimiento Y ahora la pregunta es ¿Por qué lo político Protege el conocimiento? Puede darse muchas respuestas Que también es Producto de Esa labor histórica Que es Pues porque es un tipo De conocimiento De prestigio Por ejemplo ¿No? Cuando uno dice Bueno pues Estarse rodeado de sabios Siempre es bueno ¿No? Parece que es la idea Esta cinematográfica De que El político Es muy bruto Y entonces necesita Alguien Que le sirva De espejo Y le sirva Digamos De base de datos ¿No? Es decir Oye ¿Cuándo cae La cuaresma Este año? Entonces el astrónomo Saca el libro De efemérides Y dice Tal fecha Ah vale Luego carne No puedo comer No puedo comer En la cuaresma Voy a ponerme ciego Ahora de Cervatillo ¿Verdad? En Londres Para Esta es la idea Un poco ingeniosa No es así El conocimiento La vida política Del 17 Y del 18 Busca La ciencia No solamente Por cuestiones De prestigio Sino por cuestiones De eficacia Y por cuestiones Digamos De análisis De un mundo Que estaba cambiando También históricamente Es decir Que la ciencia Se veía a sí mismo Como un saber Histórico Asociado Al poder político Porque el poder político Tenía problemas Que la ciencia Podía Digamos Ayudar a resolver Ustedes han leído Últimamente Se ha puesto muy de moda El tema de la longitud La determinación De la longitud Fue un gran problema De estado Durante dos siglos En Europa España Francia Inglaterra Compitieron Por la solución Del problema de la longitud Intervinieron grandes personas Tales como Galileo Bradley En fin Newton Todos Intentaban resolver El problema de la longitud Pero el problema de la longitud Era un problema de navegación Era un problema de cartografía Y era un problema político Porque Era una forma De poder decir Esto es mío Y cuando uno dice Esto es mío Significa que sé dónde está esto Porque si no sé dónde está esto No es mío Es decir Que si llega un marino Diciendo que ha descubierto Una isla en el Pacífico El Pacífico es demasiado grande Tiene que decir dónde está Porque puede ocurrir Que cuando vuelva a la isla No encuentre a la isla Y entonces Ya no es del rey Es posible además Que sea de otro rey Y eso Fastidiaba mucho ¿No? Y además No solamente eso Sino que es muy posible Que cuando volvieran Las naves Del rey Al sitio aquel Se encontraran Con la dificultad No solamente de encontrarla Sino de encallar En unos arrecifes Y entonces acabar Digamos Naufragando Como ocurrió muchas veces Con las grandes armadas inglesas Es decir Que aquel problema Era un problema De estado Pero era un problema teórico Es decir Era un problema En el que intervinieron Astrónomos Por una parte Y constructores De relojes por otros Y determinados Creadores Digamos O fundadores De grandes atlas De desarrollo estelar Es decir Que se hicieron esfuerzos Tanto en la astronomía Como en la relojería Como en las técnicas Más diversas Para resolver El problema De la longitud O sea que La corte No solamente tenía Un interés teórico En problemas científicos Sino que pensaba Que la ciencia Era un conocimiento Que estaba relacionado Con la vida cotidiana De alguna manera Es decir Que conocer muy bien El cálculo infinitesimal Y fomentar el desarrollo Del cálculo infinitesimal No solamente era una cuestión De matemática básica Sino que estaba relacionado Con problemas De mecánica celeste Que a su vez Estaban relacionados Con problemas de navegación Que a su vez Estaban relacionados Con problemas políticos Interesantes De cartografía Es decir Que cualquier Estudio Que nos remita Al pasado Nos pone una ciencia Muy parecida al presente Habrá Elementos Digamos Que serán genuinos Del presente Y habrá elementos Que están Digamos Anclados En el pasado Y que no se hayan Transmitido al presente Pero la Búsqueda De ese pasado No es una búsqueda estéril Porque nos hace entender Por qué la ciencia Hoy es como es Pero no solamente Desde un punto de vista Digamos Teórico Interno Metodológico Como resolución De problemas Sino como Saber Asignado Asignado a contextos Referido Digamos A Situaciones Políticas No solamente Situaciones económicas Que es lo que Verdaderamente Se suele Destacar Sino A relaciones Sociales Contextuales Etcétera Yo no puedo decir Incluso Bueno Pero esta especie De historicidad De la ciencia Cuando Se comienza A ocultar Es decir Cuando se comienza A A escamotear A la consideración Cultural Porque Uno puede decir Si Bien Hay algunas características Políticas de la ciencia Que la encontramos En el pasado Pero Es un hecho Que nosotros Vemos que Los científicos Cuando trabajan Procuran no hablar De historia Y que cuando Reconstruyen El pasado Cuando reconstruyen La historia De su disciplina Es una reconstrucción A histórica Entonces uno puede decir Esto también está En la historia Es decir Ha habido un momento En el que La ciencia ha comenzado A sentirse tan importante Que podía incluso Desprenderse de la historia Esto también puede uno Presentarse Preguntárselo Legitimamente Y quizá La respuesta A esa pregunta Es lo más interesante De la historia De la ciencia Es decir Lo más interesante De el contexto De la ciencia Como cultura Claro está Evidentemente No les voy a ocultar Que esto es objeto De discusión Permanente Entre historiadores De la ciencia Y entre científicos O sea que Lo que yo les voy a dar No es que voy a correr El velo de Tanit Y entonces va a aparecer La verdad Ni mucho menos Pero les voy a decir Sobre qué se trabaja En este momento Y sobre qué aspectos Se llama la atención Para poder responder A esa pregunta Y como siempre Y como siempre Las respuestas Medianamente Plausibles Son muy complejas O sea Los problemas Muchas veces Son muy fáciles De plantear Y muy difíciles De contestar Y de alguna manera Hay que tomarlos Siempre provisionalmente No puede decir Bien Lo que sí se puede decir Es que hay un cambio De tono En la relación Entre la ciencia Y la sociedad A partir de la revolución francesa Uno puede decir Hombre Es que la revolución francesa Parece que es la madre De todas las batallas Es decir Que a partir de la revolución francesa Todo cambia Bien Tienen ustedes derecho A sospecharlo ¿No? Por supuesto Yo no les estoy dando aquí recetas Ya les he dicho Me bastaría simplemente Con que tuvieran curiosidad Por leer algo ¿No? Esto ya O sea Algo de historia de la ciencia O de alguna forma Tener Algún contexto Con respecto a esto Bien La revolución francesa ¿Por qué? Y ahora ya Estoy dando Una argumentación O un discurso persuasivo Para que ustedes se fijen En ese hecho No estoy presentándoles Un problema apodíctico Sino estoy simplemente Estoy insinuando Argumentos Pues Pues la razón Es por Muy sencilla Aunque La explicación Es muy complicada La revolución francesa Es la primera vez Que se dan Científicos En el poder político Es decir Los Podríamos decir Los científicos Toman el poder Ustedes pueden Después darle El valor que quieran Porque habitualmente Cuando uno Oye hablar De la revolución francesa Siempre se oye hablar De cosas Espectaculares Porque tenemos Una visión Bastante relacionada Con Hollywood En este tipo De cuestiones Y entonces Pues Las masas De París Asaltando La Bastilla O El asalto A las tuyerías Y la guardia suiza Muriendo Ante las balas De los Tricolores Estas cosas Que nos Parecen así Como una especie De conmoción Pero en realidad Digamos La revolución francesa Fue algo más Que el periodo Del terror Y es verdad Que algunos científicos Murieron en la guillotina Pero no por ser científicos Sino por ser otra cosa Por ejemplo Por ser recaudadores De impuestos Que nunca han caído bien Ni en la revolución francesa Ni antes Ni después Entonces Lavoisier Por ejemplo Era fermier general Era uno de los fermiers general De Francia Y como todos Murieron en la guillotina Esos sí Eran demócratas No hacían excepciones Entonces Desde ese punto de vista El señor Lavoisier Fue a la guillotina Bien Pero si uno cuenta Si uno analiza Las actividades De la república O de la convención Antes de la república Y después De todo el periodo Del imperio napoleónico Se da uno cuenta De que Hay una serie De personajes Que ocupan puestos claves En la política No en la ciencia Y que son científicos Es decir Y en razón De ser científicos Adquieren una determinada visibilidad Por ejemplo Monge Gaspar Monge El fundador De la geometría Digamos Bueno Lo que después fue La geometría proyectiva La geometría descriptiva Al principio ¿No? O si ustedes quieren La Sade Carnot Que fue uno de los grandes Analistas De finales del siglo XVIII Padre de Sade Carnot Que después Pues sería Como ustedes saben El fundador de la termodinámica Técnicamente hablando ¿No? Pero después Laplace Bertolet Poisson Billot Sabat Son otros individuos Que están dentro Del contexto político Tienen la habilidad Y eso Verdaderamente llama la atención De convencer a Napoleón Que es un gran matemático Con lo cual Napoleón Hinchado de vanidad Como ustedes saben Apoyó a los matemáticos A muerte De tal manera Que los matemáticos Eran digamos La especie mejor querida En el imperio napoleónico Es decir Que los científicos Comienzan a Tener una visibilidad ¿Y qué les ocurre A estos científicos? Que toman una Una Digamos Una parcela De la realidad política De un país De una extraordinaria importancia Que es la educación Es decir La fundación De la Colpolitecnico Imperial De las cuales Usan ustedes Tartaranietos ¿Eh? Como institución O ultra tartaranietos Yo no sé exactamente En España se dice Tartaranietos Cuando uno no sabe Cuántas Cuántas generaciones Hay entre Entre el origen Y el presente Es El resultado De la acción De un grupo De científicos Que quiere Formar Tecnológicamente Y de una manera Rigurosa Desde el punto de vista De la ciencia A las élites francesas Que van después A tener Digamos Que mandar en el país Es decir La ciencia Se convierte En una herramienta De poder Ya no es Digamos Un conocimiento Cortesano Ni universitario Ni De muy poca gente Si no es una herramienta De poder importantísimo Es decir Ya Las generaciones De Politecniciens Dominan La vida económica Política francesa Son los grandes científicos Etcétera Digo No es lo único Pero es un elemento Importantísimo Y entonces Digamos La ciencia Comienza A convertirse En una herramienta De visibilidad Del poder Enorme Y al lado De eso Hay otro aspecto Importante Y es que Comienzan a organizarse Las ciencias De una manera Mucho más disciplinada Que hasta entonces Por ejemplo Uno puede decir El siglo XIX Es un siglo En el que aparecen Ciencias Muy sorprendentes Para Una persona Contemporánea Uno puede pensar Que la física Es una ciencia Antiquísima La física Tal y como hoy La entendemos Lo que es muy antigua Relativamente antigua Es la mecánica Pero la física Para que se hagan Ustedes idea La primera vez Que se hace Una sección de física En la Academia De Ciencias de París Que era una institución De referencia En Europa Y en América Y lo fue después Cuando las colonias Británicas Españolas Se independizaron Y portuguesas Y claro Todo lo que es Lo que hoy es El cuerpo De repúblicas Americanas Es una disciplina Que se crea En 1785 Es decir Con lo cual Digamos Es una disciplina Que tiene dos tantos años Como Estados Unidos De América Del norte Como disciplina Digamos Otra cosa Es que se estudiaran Fenómenos eléctricos Magnéticos En fin Esto es otro problema O que la mecánica Fue una ciencia Pero la termodinámica El electromagnetismo La óptica física La espectroscopía Todo esto es Del siglo XIX Con lo cual Al lado de un incremento Del poder político De influencia De los científicos En el siglo XIX A partir Digamos De la revolución francesa Y promovido Precisamente Por el hecho De que la revolución francesa Es El escenario En el cual Los científicos Adquieren Visibilidad pública Y los ciudadanos Comienzan a verlos Como salvadores Ante agresiones Exteriores Contra la república Bueno pues Al lado de eso Está el hecho De que las teorías Científicas Comienzan a desarrollarse De una manera Absolutamente Precisa Metodológicamente Potente Y comienzan Digamos A crearse Las grandes Teorías científicas Que hasta el siglo XIX Solamente existía La teoría de la gravitación Digamos Sobre la naturaleza En matemáticas Es otro problema Entonces digamos Hay una especie De mecanismo Muy curioso Se produce ciencia Y se comienza A reconstruir Al mismo tiempo Esa ciencia ¿Por qué? Porque se necesita Utilizar esa ciencia Para la educación Por ejemplo Les voy a decir Un dato Elemental Y no quiero abrumarles Con datos Y perdónenme Si he sido Demasiado preciso En algunas cuestiones Pero He sido Lo menos posible Por lo menos Desde mi punto de vista Para que el discurso Se entendiera Los profesores De la Col Politecnique Y esto no lo digo Para que Los responsables De esta universidad Tomen la misma medida Solo pagaban A los profesores Si escribían Sus manuales Lo digo No vengan Ustedes a pensar Que yo soy aquí Una especie Infiltrado Que estoy aquí Dando ideas ¿Verdad? No Pero es un hecho Que pagaban La obligación Del profesor De la Col Politecnique Era escribir Un manual Escribir un manual Es decir Escribir un manual Un manual que era Una reconstrucción Del conocimiento Del momento Claro Con lo cual Ya no son reconstrucciones A lo Euler Que es Una manera De intentar Fundamentar Una nueva ciencia O una monografía Como la de Newton Que intenta resolver Un problema Digamos Dentro del contexto General de la mecánica En los principios No, no, no Ahora tiene un Valor Digamos Educativo Un valor De reproducción De conocimiento Es decir Usted tiene que Escribir Y escribir Y escribir Y reconstruir Y reconstruir Y eso es muy curioso Porque Si se ve Por ejemplo En el número De libros de ciencia Que se escriben A partir de la revolución Francesa Es un despegue Increíble De este tipo De manuales Es decir Se comienzan A reconstruir Y la reconstrucción Habitualmente Olvida la historia La reconstrucción Es algo Que pierde La historia En el pasado Es decir No atiende A la historia Con suficiente Claridad Porque Puede haber Reconstrucciones Muy divertidas Por ejemplo Que hay un capítulo De la historia General Como aquellas Historias antiguas Que a mi Me hacen mucha gracia Cuando dicen Historia de la humanidad Comienza por Adán Que es la primera parte De la humanidad Y acaban En el siglo XVI En el último rey El rey que paga la historia Que habitualmente suele ser Bueno pues Estas presentaciones Históricas de la ciencia Cuando se hacen Esa reconstrucción Muchas veces Son graciosísimas Porque Hablan de cosas Antiquísimas Y la gente Se remite A acontecimientos Casi míticos Como puede ser El caso de Pitágoras Entonces en tres líneas Se describe Dieciocho siglos Y después En los otros Prófagos siguientes Los últimos tres años Que es digamos Lo que ocurre Hoy día Cuando se hace Un artículo científico Que en la primera línea Se dice Seguimos a fulanito A liganito Menganito Una especie de sucesión De nombres Que son El argumento de autoridad Y después ya se hace Lo que es el artículo Es decir Esa especie de Aumento de poder Político De la ciencia Por una parte Y aumento de peso cognitivo Es decir Que realmente Se sabía mucho más Y tenía capacidad El mecanismo De producción De conocimiento De producir conocimiento Y de reconstruirlo Y de utilizarlo Con la educación Es una de las causas Por las cuales La ciencia Comienza a presentarse Ahistóricamente Es en la transmisión Cuando se Se presenta Ahistóricamente Y se priva Digamos De esa capacidad De reconstruir La ciencia Digamos Y de ver Cómo han ido Surgiendo los problemas Claro está He puesto dos elementos Dentro de lo que Stephen Brash Que es un historiador De la ciencia maravilloso Llama segunda revolución Es decir El periodo que va De los últimos dos siglos De la revolución francesa Hasta nuestros días Conforme va aumentando El número De personas Que se dedican A la ciencia Hay que formar Más gente Que dedicada A la ciencia Se acentúa Digamos Vertiginosamente El conocimiento Digamos Ahistórico Pero además Después Comienza Un proceso Que no solamente Es de aceleración Es decir No solamente Es un proceso De magnificación De esa Ahistoricidad De la ciencia Sino también Comienza el proceso De que la ciencia Comienza a convertirse En la cultura hegemónica Y la pregunta es ¿Cuándo la ciencia Se convierte En la cultura hegemónica Y al convertirse En cultura hegemónica Quiere Plantearse Como única cultura Válida Única cultura Que da conocimiento Válido Esto sí que es interesante Verlo Y rastrearlo En el pasado Porque De ser muy importante A ser el único Hay un paso Pero es un paso Que se da Para muchas personas La descripción De la realidad Ahora es puramente científica Lo que no es científico No vale para nada Es más bien Es un tipo muy exótico Porque En fin Además de Estas cosas científicas Tiene creencias religiosas Y cosas de este estilo ¿No? Es una cosa muy Muy rara ¿No? O estéticas Vamos O maneras de Es decir Es curioso ¿No? O sea La ciencia es tan importante Que es la única O la ciencia No tiene contexto social O la ciencia es neutral La ciencia no tiene responsabilidad Es decir Este tipo de cuestiones Claro está Ya les he dicho Y les he advertido Que no les iba a resolver La vida O sea Que no les iba a resolver Los problemas Que ustedes Se van a plantear Si es que realmente Les interesa plantear Ese tipo de problemas Sino que voy a intentar Simplemente decir Señores Estos problemas Son los que hay Y son los que uno Tiene que pensar Y son los que uno Tiene que plantearse Porque entonces Digamos Nos encontramos Con una versión Y una aproximación A la ciencia A una ciencia Que no se convierte En una cultura hegemónica Sino que intenta convertirse Sino que intenta convertirse En una cultura exclusiva Y además No porque hay una conspiración Sino porque Lo hacemos nosotros mismos Como educadores Es decir Desplazamos Cualquier tipo de valor Que no sea Un valor metodológico Articulado En torno a la ciencia Y esto Para respirar a la ciencia Para respirar un poco Cuanto que ustedes quieran En forma de Preguntas que se pueden hacer Y comentarios Que yo Procuraré Contestar En principio Quería hacer una Una apreciación Que Antes de contestar Cualquier pregunta O antes de entrar A hacer otro tipo De comentarios Y es que Cuando se dice Que la ciencia Es una forma de cultura No quiere decirse Que la ciencia Sea cualquier cultura La ciencia Tiene una eficacia Que la ha hecho Convertirse En una cultura Dominante Además De otros motivos Por los cuales Se ha convertido En dominante Que son de carácter histórico Cuando digo Que la ciencia Es una cultura Exactamente igual Que el producto Literario Etcétera No quiere decir En absoluto Que da igual Escribir una novela Que hacer una teoría De la relatividad Muchísimo menos Es mucho más difícil O más fácil Hacer una novela Que la teoría De la relatividad Según se quiera Pero digamos Tienen carácter Diferente Es decir El hecho de que sea Una cultura Quiere decirse Que sea un producto humano Y que influye Dentro de El contexto social Y que determina Y se determina A sí misma Por los contextos sociales No Digamos Se establece Una especie De Monotonía Axiológica Que da exactamente Igual Una forma De cultura Que otra O sea Que eso Lo quiero decir De antemano Porque Puede sino Dar lugar A confusión Precisamente La gracia El interés Y todo lo que puede Decirse De la ciencia Es que es una forma De cultura Especialmente Insidiosa Porque una vez Que uno Digamos Pone en circulación Una idea Esa idea Es pública Imagínense ustedes Que quieren Que la humanidad Olvide Cómo se Fabrica Un arma O Olvide Cómo Se puede fabricar Una bomba atómica Lo tendrían ustedes Muy difícil Podrían impedir Que se Fabrique Un arma atómica Por otros motivos Pero no por el olvido Porque es un conocimiento Que digamos Tiene unas características Que llaman la atención Por el carácter Intersubjetivo Que tienen Y Evidentemente La física atómica Es una forma de cultura Pero bastante inevitable En el sentido De que no se puede Fácilmente Borrar de nuestra historia Y borrar de nuestra memoria Lo digo simplemente Como un ejemplo Bien Y antes de pasar A los comentarios Que ustedes me han hecho Han tenido la amabilidad De enviarme Quisiera Hacer una Una Referencia A Algo que ustedes Me han pedido Algunas veces Cuando yo todavía Estaba en España De algo para leer Algo para Tener Preparar el curso Yo no pretendo Que ustedes Hagan lecturas Antes O no he pretendido Que hagan lecturas Antes del curso Sino pretendo Que las hagan después Es decir Pretendo que Si les interesa Esto tenga un efecto Una inercia Que les prolongue El curso Y para ello He preparado Una bibliografía Bastante extensa De libros Publicados Unas veces En castellano En español Otras veces En inglés De historia De la ciencia Que está ya en la red Está subido a la red Evidentemente Es tan abundante Que lo único que quiero Es que lo tengan ustedes Como una Bibliografía De referencia Y después Conforme vaya pasando El curso Y después Yo les iré poniendo A ustedes Les iré dando Ofreciendo Referencias bibliográficas Que pueden ampliar De alguna manera Su Curiosidad Acerca de los problemas De cultura científica De historia de la ciencia Etcétera Teniendo en cuenta Que es bastante extenso Todo el Planteamiento Que les puedo ofrecer Y además Que entre los historiadores De la ciencia Por ejemplo Entre los filósofos De la ciencia No hay acuerdo Hay discusión Sobre los problemas Es decir Que unos historiadores Prefieren Reducirse A Lo que es el desarrollo De las teorías científicas Otros historiadores Estudian La experimentación Científica Otros estudian Las instituciones Científicas Otros La relación De la ciencia Con la política Otros En fin De la ciencia Con la educación Entonces van ustedes A encontrar Que no hay Un cuerpo Canónico De doctrina Asentada De lo que es La historia De la ciencia Sino que hay Muchas Opciones Y muchas Digamos Variantes En ese sentido Entonces Además Creo que para el próximo Para el próximo día Les convendrá a ustedes Ir a la red Y hacer un ejercicio Muy elemental Yo les he puesto unos Como yo no sé si Aquí se dice en México Pero en España Es decir los deberes Los deberes es lo que se mandan A los niños Para que hagan en casa ¿No? La tarea Exactamente Las tareas Yo les he puesto una tarea Que es Que intenten contestar A una pequeña encuesta Que está en la red Y que la intenten contestar Sin leer nada O sea Evidentemente Como no van a enviármela A ustedes a mí Ni yo voy a corregirles Ni les voy a dar un premio Pues Pueden hacer lo que quieran Pero yo les aconsejo Que hagan ustedes Una lectura De esa De ese cuestionario E intenten contestar A esas preguntas Con el conocimiento Que tienen ustedes De las materias Es decir Se les preguntará a ustedes Que noción tiene usted De ciencia Intenten dar una definición De ciencia Pero no busquen En un manual Que es ciencia Porque entonces No tiene gracia Puesto que lo que se trata Es de ver Cuál es su estado De conocimiento O cuál es su Y después hay una serie De preguntas más No les voy a desvelar Una cosa que es trivial ¿No? Si ustedes la guardan Lo intentan contestar Y después propongo Una especie de chat Colectivo ¿No? Y por supuesto No Al mismo tiempo No sincrónico Porque entonces Nos obligaría A estar todos ¿No? Metidos en el chat Sobre este problema Sobre los temas Del cuestionario Relaciones entre De ciencia y tecnología De ciencia y tecnología De ciencia y tecnología Y que espero Y que espero que cuando Pase el tiempo Y lean ustedes Varias manuales De historia de la ciencia Pues ya La cosa cambia ¿No? Pero lo importante Es que lo hagan ustedes Ahora Es decir Que se hagan Ustedes un autoexamen Y una autocorrección Claro Porque no No les voy a corregir Les voy a poner buena o mala nota Sino que lo hagan ustedes Simplemente para eso Y esas preguntas Servirán de discusión Para la segunda sesión O sea que Esas cuestiones Servirán de discusión Bien Y ahora vamos A lo que Puede haber producido O el interés Que puede haberse Producido hoy En la conferencia De hoy En primer lugar Por pura Cuestión de Cortesía Me gustaría Preguntar A las personas Que están asistiendo A esta sala Sabiendo que hay Muchas otras personas En otros lugares Del campus A los cuales aprecio Exactamente igual Que los que están aquí Pero que No están aquí Y entonces Me gustaría que comenzar Por los que están aquí Preguntas Que ustedes puedan hacerme O consideraciones Dígame Sí En su charla Situaba El momento Cumbre De la Liga Entre el conocimiento científico Y el poder En el siglo XVII Pero a mí me gustaría pensar Que esto es anterior En el siglo XVI Se ve con mucha claridad O sea Todo este conocimiento científico Que se da a través De las navegaciones Que incluso eran Los ejemplos Que estaba poniendo Las navegaciones Y los descubrimientos Están íntimamente Ligados al poder Y el poder Tiene un interés En publicar En publicar Las cartas De De los viajeros De los conquistadores De los descubridores Y se publica también Una gran cantidad De cartas de navegación Y por ejemplo España Que tiene la primacía No se queda Con el conocimiento Este conocimiento Sale Se difunde Por Europa Venecia Está publicando Todo lo que Lo que se está Descubriendo en España Y se está publicando Desde el poder Desde la corte veneciana Estoy pensando En Ramucio En Bembo En Aballero Que son Parte del poder Y que también Tienen el conocimiento Científico Como Cosmógrafos Cartógrafos Geógrafos Etcétera Y estoy hablando De 1520 A 1550 Bueno Yo lo he puesto En el siglo XVII Sabiendo que Esa objeción Se podría hacer Por una razón Me voy a dar Varias razones Teniendo en cuenta De que Usted Perfectamente Tiene usted Perfectamente Razón De que Efectivamente En la cosmografía En determinados países Se da Un apoyo Desde el poder A esa empresa Científica Pero no se ve Como empresa Científica Se ve como Empresa Digamos De conquista Y de cartografía Por ejemplo Le voy a decir Algo que A mi me ha llamado La atención Cuando yo hice El segundo volumen De teorías del universo Dedicamos un Capítulo A la cosmografía Y yo tenía Esa versión Que tenía usted Después de Estudiar Por ejemplo Cómo eran Las cartas Que publicaba España Me di cuenta Que esa Versión Es Por lo menos Susceptible De ser puesta Entre paréntesis Porque España publicaba Muchas veces Las cartas De navegación Equivocadas Para que Otras personas De otros países No pudieran llegar Fácilmente A donde estaban Las costas Digamos De dominio Español Con lo cual Manejaba Varias versiones De cartografía Eso Ya me llegó A sospechar De que Digamos No había Una relación Perfecta Entre lo que Puede ser Conocimiento Fomento Del conocimiento Y poder Sino lo que había Era objetivo Político En la instrumentación De un conocimiento Y poder Esa segunda parte O sea No el conocimiento Y el poder Sino La instrumentación Del conocimiento Y del poder No solamente se da En el siglo XVI Se da en el XV Por supuesto Y se da Digamos Incluso se puede encontrar En la manera Como se trataba El conocimiento En Alejandría Cuando se funda El museo Y la biblioteca Indicios De lo que hay relación Entre política y poder Hay muchos La propia academia La academia de Platón Por ejemplo El propio liceo De Aristóteles La propia O lo que podemos decir El mundo De la Alejandría ¿Por qué lo he situado yo En el siglo XVII? Porque en el siglo XVII Hay una diferencia Entre cualquier otro momento Y desde luego La cartografía En España especialmente Y en Venecia Y es que se institucionaliza Es decir Aparecen instituciones Que al principio Son instituciones Que se dan Incluso en el siglo XVI La academia de Linchei Por ejemplo En Roma Pero en el siglo XVII Comienzan a haber Una voluntad De crear espacios Que estén al lado De la corona Pero sean independientes De ella De alguna manera Como la Royal Society En este caso Fundada por los Fellows De Londres Cuando Colbert Convierte Convince A Luis XIV Que funde La academia de ciencias O después El observatorio No se utiliza La figura De un cortesano Para resolver un problema Como es el caso De los cosmógrafos Por ejemplo En Madrid Sino que se Crea una institución Y esa institución Es la que representa Una relación Entre poderes Y esa es la razón Por la que yo Lo he situado En el siglo XVII Es mi opinión Ya le digo Lo del siglo XVI Es lo controvertido Yo por ejemplo He escrito Una contribución Para el catálogo De Carlos V Que hay Esa exposición Que hay en la Ciudad de México Y es una contribución Sobre astronomía Y evidentemente Si usted la lee Si no se la proporcionaré yo Para que lo tenga Si le interesa El asunto Pues Evidentemente Carlos V Fue un gran promotor De la ciencia Pero no un gran promotor De la ciencia Entendida Como ahora la entendemos Porque no era Institucionalista La ciencia Es institucionalista Es la gran diferencia De la revolución Barroca Es decir La ciencia Se da en instituciones La corte No es una institución Para la ciencia La corte Es un lugar Donde hay poder Y entonces Igual que hay un médico De la corte Desde Vamos Siempre ¿No? Un médico Un botánico Un farmacéutico O como quiera usted llamarlo Carlos V Protege la astronomía Fundamentalmente la astrología Por aquello de que Le gustaba saber su destino Pero no institucionaliza nada Él protege a un cosmógrafo Que además le hace unos libros Que él entiende Porque ya sabe el cosmógrafo Que tiene que escribir Un libro Que el señor Carlos V Pues Que no sabe mucha astronomía Lo entienda Lo cual está llena de dibujitos Y llena de aparatos Elementales ¿Verdad? Para cálculo De posiciones De los astros Y esas cosas Pero digamos Se hacen Trabajos A la medida O bien de la necesidad De navegación Políticamente entendido Es decir Donde se ven Ya le digo Esto es una cosa testada Que hay Mapas que se hacen mal A propósito Para que los enemigos No encuentren los lugares Hasta Libros Que se utilizan Únicamente Como libros de corte No son libros Que tienen Digamos Una idea Que después va a tener A partir de Ya como de la porta Estos libros Acerca de conocimientos Científicos en general Lo pongo en el siglo XVII Porque Galileo Con los Medici Funda La Academia del Chimento Y ahí cambia Completamente Las relaciones Entre ciencia y poder O sea Es una novedad La existencia De una institución Eso es lo que Verdaderamente Crea la novedad Y en torno A esa institución Se crea Un Un desarrollo Científico Completamente diferente A antes De la existencia De esa institución Por ejemplo El trabajo Individual De una persona Es muy meritorio Por ejemplo Tico Brahe Hace un Funda Un observatorio Por encargo Del rey De Dinamarca Y hace las mejores Mediciones de su época Fantástico Cuando su discípulo Kepler Ya trabajando Para Rodolfo II Aplica esas mediciones A la cuestión Digamos De cómo se mueven Los planetas Hace ciencia De acuerdo Pero El momento En el que Todo eso Comienza a efervescer De tal manera Que comienza A ser fecundo Es cuando Todos esos individuos Encuentran un ámbito Donde puedan comunicarse Y eso ocurre Cuando se fundan Academias Y sociedades científicas En el XVII Esa es la razón Por la que yo pongo Digamos Esa frontera Pero evidentemente Tiene usted razón En el sentido Que se pueden poner otras Pero entonces Hay que explicar Mucho más Y sobre todo Hay que explicar La falibilidad Del conocimiento En esa época Es más Le diría que En aquella época Los que representaban Presentan un conocimiento Más singular Y más atractivo Para mí Por lo menos Son los itinerantes Personajes Que no pertenecen A ninguna institución Pero tampoco A ninguna corte Para Celso Por ejemplo O personajes Como Leonardo da Vinci ¿Comprende? Yo creo que la corte Entra en función Cuando funda instituciones Y entonces Si que se distingue Porque si no Comenzamos a encontrar Que en el siglo XIV También había comparecido Que en el siglo XIII Había algo parecido Que en el siglo XII Había algo parecido Y que ya llegamos a Entonces digamos No es una frontera Tan nítida El siglo XVII Es digamos El momento En el que De una manera Bastante Clara ¿No? La cultura Urbana Fomenta Ese tipo De institución Cortesana ¿No? Que puede suceder Que esté completamente Financiada por la corona Como ocurría Con la Academia De Ciencias de París Pero el académico De la Ciencia de París Gozaba De una independencia De una capacidad De comunicación Con el resto De científicos De Europa Que no lo había conocido Nadie Nunca Nadie Antes Mientras que El trabajo De un cosmógrafo En el fondo Es un trabajo Secreto Es un trabajo De poder Es decir Es un trabajo En el que Tiene que tener Mucho cuidado De lo que dice Porque como se vaya De la lengua Se puede enfadar Todo el resto De los navegantes Porque le están Invadiendo el terreno Al rey Y esa es la diferencia Que yo hago No sé Bueno Lo he explicado mucho Pero podemos seguir hablando Porque es un tema Por otra parte Apasionante ¿Más preguntas? Dos preguntas Que me gustaría Que usted Andara Al respecto Da dos referentes Filosóficos Alrededor Del conocimiento Sobre ciencia Una de ellas Es si la ciencia No es neutral Sino que se ubica Dentro de un contexto Social y político En particular Me gustaría Conocer de usted Su punto de vista Respecto a la ideología Siempre La ideología Está presente Entonces ¿Qué tanto Condiciona La generación De ciencia En la propia ideología? ¿Y qué tanto Podríamos identificar Producciones De ciencia Masivos Digamos En bloques Sociales Importantes La presencia De la ideología? Esa es una Y la otra Es relativa A ciencia Y cultura Creo que No es lo mismo La ciencia En primer mundo Que Países en desarrollo Entonces Justamente Me parece Que hace falta La presencia De la ciencia En la cultura Y también Quisiera saber Su comentario Respecto A fomentar Una mayor cultura De la ciencia Porque a veces Pareciera como Que estudiamos ciencia Pero en el fondo Es más doctrinario En el sentido De que En realidad No se desarrolla Pensamiento científico Ni culturalmente Se promueve El desarrollo El desarrollo De pensamiento Científico Ni aún En universidades Aunque aparentemente Todo pareciera Tan científico Pero en realidad No lo es Porque en el fondo A nadie le interesa Más que Fuera de ciertos Contextos académicos En términos De que no se promueve Culturalmente Bueno Es un Bueno Con respecto A la ciencia De la ideología O sea Cuando La palabra cultura Es una palabra Delicuescente Complicada En fin Todos sabemos Lo que significa Pero nadie Lo suele Definir En fin Y La La cultura Requiere mucha explicación O sea Que yo He utilizado la cultura Como los latinos Utilizaban los postulados Que es postulo Pido Que ustedes Acepten Ese conocimiento difuso Esa especie de Referente difuso Porque todos Más o menos Lo entienden Aunque si Comenzamos a ahondar La cuestión Ya nos llevaría A discusiones serias Si fuera un congreso En vez de ser Una presentación Y un intento De estímulo De que ustedes Se tomen en serio Facetas Que no sean Puramente Metodológicas De la ciencia O que no sean Puramente Esos Reconstructivas De la ciencia Pues evidentemente Habría mucho que hablar Si en vez de hablar De culturas Hablar de ideología El problema Se multiplica Ya de una manera Exponencial ¿Comprende? Porque ya Ahí le diría Mire, depende De quien hable Cuando habla de ideología Es evidente Por ejemplo Kepler Por citar un personaje Que a mi me resulta Fascinante Como matemático Era un místico Y era Una persona Que estaba Completamente convencida Porque tenía Una formación Muy religiosa Que Dios Había depositado En el mundo Información Acerca de él mismo Entonces que La actividad Del astrónomo Era una actividad Teológica No vamos ahora A hablar de ideologías Del siglo XX Estamos hablando De ideologías Del siglo XVII Y desde luego Yo no puedo decir En el caso De Kepler Que no fuera Determinado Por ese tipo De ideologías Es decir De manera De ver O de tener Ese tipo De ideas Pero no solamente eso Si nos llevamos A una ideología Más contemporánea De los sabios De la revolución Francesa ¿Por qué se desarrollaron Determinadas ciencias Más que otras? Por cuestiones Digamos Que no son De necesidad Sino De interés Ya veremos Cuando veamos Mañana La tecnología Que una de las mayores Digamos Una de las mentiras Mejor argumentadas De los historiadores De la tecnología Es decir Que todos los inventos Están producidos Por la necesidad Entonces La historia De la tecnología Es El más claro Desmentido De esa frase Las cosas No se producen Por necesidad Otra cosa Es que sean útiles ¿Verdad? Pero no se producen Por necesidad Se producen por otras cosas Ya lo discutiremos Eso mañana Pero Bueno pues Si no es la necesidad Porque la ideología Es la necesidad ¿Por qué es? ¿Es un motor delantero O un motor trasero Lo que empuja Digamos El desarrollo De una ciencia? Es decir Que En la En la revolución francesa Había Digamos Componentes ideológicas Había que Digamos Estudiar fenómenos ópticos Porque Se tenía interés En encontrar Determinadas Relaciones ¿No? Entre El atomismo ¿No? De Newton Y Las teorías ópticas De entonces Pero es que el atomismo Ha sido una ideología Prácticamente Durante toda la historia De la humanidad Hasta el siglo pasado El siglo pasado Es el XX Es decir Yo no estoy hablando De ideología marxista Ni estoy hablando No estoy hablando De ideología En el sentido Más Elemental Como cultura Hemos hablado Hemos hablado de ideología ¿Hay algo que ha producido El atomismo Como digamos Ciencia Así Emergente? Muchísimas cosas Y nadie Era capaz De dar Ni un solo observable Acerca de lo que era un átomo Pero Todo funcionaba magníficamente Si uno suponía Que había átomos Y había gente Que se enfadaba mucho La polémica Que hay entre Boltzmann Y Mag Acerca de si es legítimo O no es legítimo Utilizar los átomos Para describir la naturaleza Fue feroz Y acabó con el suicidio De Boltzmann No por eso Pero vamos Que probablemente Tampoco le hizo la vida Muy agradable O sea que Por eso La ideología Es Es algo Que es El conjunto de ideas Subyacentes Que hace que un investigador Se fije En unos problemas Y no en otros Que no solamente Son Digamos Producto De una especie De prístino Una prístina De deducción lógica Y después ya usted Ha Afectado Uno de los Graves problemas Que tiene la ciencia Cuando se considera Que es cultura universal Y es que En la ciencia La ciencia Divide a la sociedad En dos partes Y al mundo En dos partes La de los emisores Y la de los receptores Que eso parece Que es una tontería Pero no es así Y es muy curioso Que se Hoy día Se estudie Especialmente De recepción De la ciencia Es decir Por ejemplo Como fue Recibida en Latinoamérica La teoría De la gravitación universal A esto han dedicado Matemáticos Insignes como Arboleda Muchísimo tiempo Porque es muy interesante Saber como llegan Las ideas No como se emiten Únicamente Y eso si forma parte De la historia De la sociedad receptora Cuando Blanca Decía antes En la idea De la cosmografía Lo más interesante Es como recibían Los mapas ¿Eh? Los individuos Que no eran Los que producían Los mapas Bueno pues Lo que se llama Tercer mundo Recibe tecnología Y recibe ciencia Y Hedrick David Hedrick Que es uno de los Historiadores americanos De historia De la tecnología Más prestigioso Considera que Muchas veces La tecnología Y la ciencia Es una herramienta De dominación No es Digamos Un peligrosísimo Izquierdista David Hedrick Es un hombre Bastante sensato Que lo que hace Es No mire usted Es que Cuando alguien Quiere dominar Intenta sustituir La cultura del otro Por la propia De la forma Más elemental Y más Más antigua Por otra parte Tampoco es ninguna Ninguna cosa Que nos tenga Que escandalizar Y hay momentos En los que Uno puede pensar Que Que se hace De una manera Más o menos sutil Y otras veces Todavía más sutil Que es que Le pago a usted Que estudia matemáticas Para que yo pueda Comunicarme con usted Esto Digamos dicho así Nunca ha ocurrido Pero si ha ocurrido De una manera Más sutil Es decir Vamos a ir A China Y vamos a fundar Instituciones occidentales Donde se formen Chinos Esto lo hacen Los alemanes En el 19 Vamos a fundar Calcuta Y vamos a hacer Que esa ciudad Sea un polo De cultura británica En la India ¿Y qué se estudia Allí? Lo mismo que en Inglaterra Entonces se comienza A hacer lo que se llama La transferencia cultural De conocimientos Ha tenido éxito Porque digamos Es Entonces usted dice Es que nada más Que es en el contexto Universitario No se crea Ni mucho menos O sea Es en el contexto Universitario Digamos La importancia financiera De la industria Pero después Digamos Hay una enorme Tendencia A que todo se explique De una manera científica Y que digamos La representación De la realidad Este Solamente sea Digamos Respetable Si está Desde ese punto de vista Considerado Desde el punto de vista Científico Tecnológico Es decir La ciencia provoca Una monotonía cultural Muy grande En muchos aspectos Y lo provoca Por su éxito Es decir La razón del éxito Es lo que hace Que esa ciencia Tenga esa monotonía De todas formas Es una pregunta Tan complicada Que Merecería Que volviéramos Sobre ella Mañana Vamos pasando Mañana Al otro día Y sobre todo Volveré La retomaré Cuando Hagamos referencia A la tecnología En la sesión Que viene Ahora Me voy a referir En algunos momentos Hay una pregunta Que me han hecho Escrita a mano Con lo cual Supongo que será Alguien que está aquí ¿Por qué se llega A separar la ciencia exacta De las ciencias místicas A pesar de que En la edad media Se enseñaba a los médicos Cosas como astrología Además El conocimiento De la hechicería Y la magia De alguna manera Involucra el estudio De propiedades físicas Y químicas De elementos naturales Bueno El proceso De separación No es un proceso En absoluto No es un proceso En absoluto Claro Y Y discriminado Por ejemplo Los cosmógrafos A los que acudía A los que aludía Blanca O Kepler Que aludía yo Tenían como misión Realizar Las cartas astrales De las coronas De las cortes Como una De las partes fundamentales Y de los objetivos fundamentales ¿No? De tal manera que Digamos Tenemos que Ya en el siglo XVII Existía O todavía en el siglo XVII Existía Un uso Digamos Político de la astrología Incluso yo En el artículo Que les he dicho Que creo que lo voy a poner En red Y apuestos a que Estas preguntas interesan Se veía que Carlos V Le preocupaba fundamentalmente La astrología Eso de que le interesaba La astronomía Era una manera de hablar Interesaba fundamentalmente La astrología Entonces digamos Esa separación Es una separación Que se da fundamentalmente En el siglo XIX Es decir Cuando entra en funcionamiento La ciencia positiva Es decir La ciencia positiva Elimina cualquier tipo De cuestión no científica Y es el momento Donde Aparece Esa 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 ciencia positiva Pero es un planteamiento Hasta cierto punto Por decirlo así Ideológico Lo cual uno puede decir Que es una ideología buena Pero es ideológico En el sentido de decir No, no, no Es que hablar de cosas Que no se pueda Comprobar Medir Pesar Etcétera No merece la pena Entonces se pueden Ustedes encontrar Que grandes científicos Del XIX Estaban en sus laboratorios Haciendo sus experiencias Y eran protocolarios Escribían sus libros De protocolos En el laboratorio Cerraban el laboratorio Se ponían el sombrero Y a donde iban Pues a una sesión De espiritismo Que estaba completamente De moda En el mundo victoriano Y nadie se rompía Ningún tipo De camisa De ninguna clase Todo el mundo Se consideraba Pues que estaba Que son dos mundos diferentes Es el mundo del espiritismo Y el mundo Hay que dar importancia Al espiritismo Por el hecho de que Científicos británicos Del XIX Fueran al espiritista No Simplemente Ocurría Pero no lo hacían En el laboratorio Lo hacían fuera del laboratorio En fin Yo no quiero decir nada De la cantidad de libros Que hay escrito Sobre mística y ciencia En el siglo XX Vamos Eso ya Son numerables ¿No? Que uno le tenga que dar Más o menos importancia Mire Entonces cada uno Es cada uno Es decir Cada uno tiene que dar Importancia Lo que quiere Porque en este tipo De cosas Digamos Se juega No en absoluto El destino colectivo Sino el destino individual Bien Esta es la pregunta Y después Las demás Que han venido Con Con mensaje Que son Cuatro preguntas más Las contestaré Ahora mismo Por correo electrónico Puesto que El tiempo Se nos ha acabado Continuaremos Continuaremos el próximo día Y yo Lo único que Tengo Es que agradecerles Su atención Y desearles Que El próximo día Estén aquí Podamos Seguir charlando Muchas gracias Gracias por ver el próximo día Gracias por ver el video.